En línea, Araceli Huelga, periodista de InfoMás, para que nos cuente un poquito sobre lo que ha ocurrido hoy en dicha localidad. Ara, ¿cómo estás? Buenas noches y bueno, como siempre, gracias por la predisposición. Hola, Santiago, ¿qué tal? Buenos días para ustedes también. Buenas noches, perdón. Bueno, Ara, ¿qué ha pasado hoy? Llamativo lo que ocurrió con la clausura de un local por este joven que regresó de Lamba. Sí, bueno, todo se dio por un joven de 17 años que el pasado domingo, en realidad, ingresó al pueblo proveniente de la ciudad de Quilmes, en la provincia de Buenos Aires. El chico es de Maciel. El problema es que no respetó la cuarentena por venir de una provincia con circulación del virus y fue denunciado este martes. En la mañana de hoy se montó un operativo en la verdulería donde se encontraba, sobre la ruta nacional número 11, para que se ubiquen, es más o menos unos 200 metros del zanco local, sobre el ingreso sur a la localidad de Maciel. Allí se lo retuvo y se lo entrevistó. Él mismo declaró que tomó contacto desde el domingo hasta hoy, más o menos con 10 personas. Las nombró con nombre y apellido, se los notificó a estas personas, a estos contactos directos, también a sus familiares, y todos tienen que cumplir ahora el aislamiento obligatorio por el término de 14 días a partir de esta fecha. Bueno, y además, como bien decía, se clausuró la verdulería, que está ubicada en Boulevard Sarmiento y calle 9 de Julio, donde se encontraba, y se notificó a los propietarios de este comercio que también deben realizar la cuarentena allí en el lugar. Es importante aclarar que este chico no tiene síntomas, al menos por el momento. Justamente eso es lo que consultábamos hoy por la mañana a las autoridades, si se le iba a realizar el hisopado. Y la respuesta fue que no, que como no tiene síntomas, al menos por el momento no se le va a realizar el hisopado. Actualmente se encuentra cumpliendo el aislamiento en un campo, en la zona, junto a otro joven, con el que ya había estado en contacto también en estos días, por lo cual también este otro joven debe cumplir con el aislamiento. Sería dentro de estas 10 personas aproximadamente que deben respetar el aislamiento por 14 días. Ahora, para destacar lo que mencionabas en el inicio, ¿fue denunciado por vecinos de la localidad del pueblo? Sí, bueno, eso no fue, digamos, confirmado oficialmente. Nos dicen que es una denuncia anónima. Eso es lo que nos decían hoy las autoridades policiales. Pero sí, a partir de una denuncia que se habría hecho el martes, denuncia anónima. Y bueno, por eso ahora, hoy a la mañana, se montó todo el operativo durante la mañana de este miércoles. Sin el hisopado, sin síntomas, pero hubo definiciones también de las autoridades comunales sobre los controles. Sí, obviamente es un caso que puso en alerta al pueblo, más allá de que uno trata, no es cierto, de llevar tranquilidad en esta situación que se está viviendo durante tanto tiempo. Pero bueno, sí, como bien decías, también después de, no solamente por este caso puntual, sino también por el incremento de los casos positivos de coronavirus en el país, en la provincia de Santa Fe, que este martes registró un récord importante, hoy otros cinco casos, sumado a esta persona que ingresó el domingo Maciel proveniente de Buenos Aires, bueno, volvieron los controles en uno de los ingresos al pueblo. El puesto de control está ubicado sobre la Ruta Nacional 11, esto es en el casco sur de la localidad, tal como se había realizado en las primeras semanas de cuarentena, era un puesto fijo que estaba allí, y bueno, hace aproximadamente un mes se habían levantado los caminos alternativos que habían estado con montículos de tierra, que habían estado clausurados justamente para que la gente solamente pueda ingresar o salir del pueblo por la Ruta 11. Bueno, después de eso, hoy con todo esto que ha pasado, se volvieron a clausurar los ingresos alternativos, se volvieron a cerrar, y bueno, solamente está permitido, como te decía anteriormente, por la Ruta Nacional Número 11. Ahora lo último, te saco de este tema, porque se mencionó la habilitación para la pesca, para que aquellos puedan ir a la costa del Paraná, sé que tenés la información de lo que puede ocurrir con Gaboto, también con Aragón, que al momento tienen restricciones, solamente para vecinos de las localidades. Bueno, justamente lo que tiene que ver con Puerto Aragón, ayer la comuna de Barrancas ha sacado su decreto, en el cual permite no solamente a los vecinos del pueblo de Barrancas poder acceder allí a Puerto Aragón, sino a otros vecinos con este límite de 30 kilómetros, ¿no es cierto?, que también se usa, por ejemplo, para realizar las visitas a familiares. Esto también lo permite ahora la comuna de Barrancas, lo que es Puerto Aragón. Por ejemplo, en el caso de Maciel, hay un poco más de kilómetros, lo cual solamente la gente de Maciel, por ejemplo, podría ir nada más que a la boca del monje por cuestión de distancia. Ara, te agradezco, como siempre, por la buena onda. Un beso grande. Bueno, Santiago, seguimos en contacto. Te mando un abrazo. Araceli Huerga, contándonos un poquito sobre esta situación, de lo que ocurrió, desde lo que se conoció popularmente desde esta mañana, los 10 aislados. No presenta síntomas este joven macielense que regresó de Lamba. No se le realizó el hisopado, estaban en esta cuarentena preventiva, pero regresan los controles más estrictos a dicha localidad. Veremos qué pasa. La información también de estos últimos momentos es que los resultados, aquellos hisopados que se le realizaron a vecinos de Cañas de Rosquín, a las dos trabajadoras de Avanzar, dieron negativo. Así que, bueno, un poco de tranquilidad para las localidades de la región.